Estamos acá en el sector de cocinerías también con la señora Anita, que en este momento está preparando una rica churrasca. Doña Anita, ¿qué le ha parecido la fiesta de la Virgen del Carmen? Muy linda, muy hermosa. Yo me siento muy contenta porque está la Virgen en el pueblo y toda la gente la venera, está con ella. Y todos estamos con ella, entonces como que una demostración de mucha alegría en nuestras tierras, en la vida. ¿Primer año que participa con una cocina? Primer año, el año pasado participé en otras cosas, pero no en la cocinería, entonces ahora estoy muy feliz. ¿Y cómo estuvieron las ventas? Las ventas son muy buenas, bonitas, la gente viene, consume y la alegría es buena. ¿Hoy día principalmente usted vendió churrasca o tenía otros productos? Tenía otros productos, pero ahora hasta ahora, al final ya está saliendo la churrasca. ¿Y las expectativas que usted tenía al momento de participar? Era, no sé, es como estar en el pueblo, sentirme bien con toda la gente como debería de estar siempre. Siempre una Virgen del Carmen para que estemos todos juntos. Y podemos ver que ahora está haciendo una rica churrasca. ¿Cómo se hace para que nos cuenten un poco y los amigos televidentes puedan disfrutar? Se toma harina, se le echa sal, aceite, yo le coloqué también levadura, y se amasa y se revuelve y luego se hacen acá. ¿Tenemos alguna lista como va a poder probar? ¿Nos vamos a sacrificar ahí por los televidentes? Está calentita. Está, pero calentita. ¡No entendió! ¡No entendió! Una rica churrasca con la que despedimos esta nota. Y junto con la señora Anita vamos a seguir disfrutando de esta segunda versión de la fiesta de la Virgen del Carmen.